No opino de eso, les ofrezco disculpas, porque es algo que tiene que ver con el proceso electoral y es mejor no opinar y desear que haya unidad, armonía, para que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades. Elecciones limpias y libres, sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva. Y esto es muy importante, lo de la democracia efectiva, no fachada, no simulación, nunca más. El engaño de que domina en el país una oligarquía con fachada de democracia.